qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un vídeo más de opiniones con corea en alerta al equipo vida ya que uno de sus goleadores está indeciso en si continuar o no en el club cocotero el vida está teniendo una buena temporada gracias al excelente trabajo de su técnico y la disciplina y entrega de sus jugadores y uno de los que más ha aportado es el goleador ángel tejeda quien está teniendo una temporada de ensueño junto a luis palma son un dúo muy peligroso quienes han aportado la mayor cantidad de goles al equipo tejeda lleva 11 goles en el actual torneo 2 abajo el goleador que es jerry benson con quien se enfrentará el próximo 5 de diciembre por las semifinales del torneo apertura en ese sentido ha transcurrido que el goleador no tendría interés de momento de renovar con los cocoteros o al menos no ha pretendido hacerlo con una propuesta clara de lo que desea para poder seguir integrando las filas del vida al parecer motagua y maratón serían los que están al acecho del goleador quienes quieren tener un mayor poder ofensivo y así poder dominar la liga de momento no ha habido acercamientos de los clubes con el jugador ya que éste se encuentra enfocado en las semifinales ante el olimpia en donde puede marcar y robarle el primer puesto en la tabla de goleo al capitán de los albos este jugador es sin duda una pieza clave para el vida y su salida podría hacerle perder mucho nivel ya que la próxima temporada ya no contarán con luis palma 15 un gerente deportivo jairo martínez ya se ha llegado a un acuerdo con un equipo europeo por los servicios del bicho aunque de quedar campeón el vida seguramente el jugador no aceptará recibir tentaciones de otros equipos pero de momento queda esperar qué decisión tomará el jugador y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal canal déjanos un like y nos vemos en el próximo vídeo